Buenas a todos, aquí Rocks, bienvenidos a Ringworld, los colonos caníbales Bueno, hoy es un día más tranquilito, vengo de currar, bueno, no vengo ahora mismo exactamente Pero hace un día jodido, he dormido 6 horas, he currado mucho, he hecho deporte, he hecho todas mis cositas del día Y digo, son las 11 de la noche, y digo, voy a grabarme un episodio para que esté subido mañana Porque me apetecía seguir jugando a la serie, porque me estaba gustando Y digo, hostia, me apetece seguir dándole caña a Ringworld, tío Vamos a ver qué tenemos para hoy, tenemos a Charlesy haciendo nada Bueno, está haciendo bloques de pizarra, eso está bien Cruz que sigue herida del corte de Iguay, tiene una insolación ligera Eh, a ver, no debería tenerla, 37 grados, no es mucho, pero bueno, se queda ahí recuperándose un poquito Vale, Charlesy trabajando por la noche, bueno, son las 9 de la noche Este tío es nocturno, no es verdad, yo creo que no tiene nada de nocturno Sí que es psicópata, sí, pero no tiene nada de nocturno Vale, estos están ya bien alimentados todos, todos bien con el pienso, perfecto ¿Qué? Bueno, a ver Es Ringworld, o sea, ¿qué podéis esperar ya de todo esto, no? Pues, tiene calor, se mete al congelador durmiendo O sea, se mete a dormir al congelador Está a menos 8 grados, yo creo que eso es peor que el calor, eh Hace 24 fuera O sea, no es tanto, es agradable Pero si el tío quiere estar ahí, pues bueno Él lo eligió Así que nada Vamos a picar todo eso O sea, hoy me voy a dedicar a obtener recursos Muchos recursos Porque hacen falta recursos Hay que terminar ese panel solar que queda poquito ya Bueno, le falta solo el acero Tiene ya los componentes y todo hecho Las baterías llenándose, el molino Generando 110, efectivamente 110 Y el panel solar El panel solar a la mitad Ya genera lo mismo que el molino No es mucho el molino, eh Pero bueno, sabemos que es constante O sea, siempre está generando el panel solar por la noche, no Y si hay una eclisa, tampoco Lo siguiente que estamos investigando Nada Porque ya terminé El pemicán es algo interesante Pero No mucho O sea, prefiero hacer comidas en normales y corrientes O tirar de dispensador de pasta De momento, eh El pemicán igual en el futuro, pues Si no tengo nada que sacar, sí Más cosas Podríamos sacar Armaduras o algún tipo de vestimenta o armas Mira, por ejemplo, el arco recurvo no estaría mal No es algo que nos haga falta ahora mismo Pero Por tener un poquito O incluso un poco de cerveza también estaría bastante bien Sobre todo para venderla, eh Yo creo que vamos a tirar por cerveza Aunque no nos haga falta para nada ahora mismo Ya digo que no No es prioritario Y Sansón se esconde en la habitación Por un dormitorio horrible A ver Que no está mal Tío No está mal No sé por qué Apretada Vale, te lo compro 3x4, sí Dice que es pobre Tío No sé A ver Teníamos esculturas pequeñas Dos Vamos a hacer dos De momento Y creo que estaban hechas de piedra Si no me equivoco Las pusimos el otro día Sí, de piedra Vale, perfecto Entonces Tenemos ya pizarras de sobra ¿Y quién está en arte? Pues está Cruz Con un 4 ¿Hay alguien más? Tiene un 3, Garner Incluso también tiene un 3 de habilidad Pues Garner creo que no está haciendo nada ahora mismo Ah, pues sí Sí que está haciendo algo ¿Qué está haciendo Garner? Cazando ratas Perfecto Pues no, vamos a poner a Cruz Que prefiero que esté haciendo un poco de arte Antes que investigando Vale, vamos a ponerlo aquí Vamos a la R Y ya está Vale A ver Es pesado El trabajo de ese es pesado Va a tardar Igual no llega hoy a terminarlo Es muy pesado Pero bueno Con que haga dos sobra Vamos a ponerle una Sansón Y otro al que se queje también Por cierto Charles y no tiene habitación ni nada para dormir Claro Por eso dormía el congelador el tío Joder Pobrecito Vale Podríamos ponerle Aunque sea algo provisional No sé En la cocina mismo Quedaría un poco raro Es que en el almacén va a ser chungo Porque la van a despertar sí o sí Seguro Se lo voy a meter en la cocina No es coña No es mala idea la cocina Lo he dicho un poco el tumtum Pero no es mala idea Muy hambriento Dolores leves Diversión Hostia la vara de herradura Ah pues esta aquí puesta tío Vamos a poner también La mesa de ajedrez Aunque no muy allá La mesa de ajedrez Pero bueno Yo la pongo Si se están quejando Vale Ahí la tenemos Y voy a poner también de paso Ya que estamos Dos taburetes Quiero ponerse Es de madera ¿no? Sí perfecto De madera Y me estoy dando cuenta una cosa Aquí falta luz Voy a poner Una luz aquí Que se ve como muy poco ¿no? Vale más cosas Me gustaría picar eso de ahí también O sea hoy está siendo un episodio Muy tranquilito Y debería seguir siendo tranquilito Vamos a expandir la zona del almacén Y ya está Vamos a dejar que pase el día Misión disponible de Sertor Uy esta es buena Vamos a leerla Protropas Kusnosop Una mujer artillera Hostia la traducción Contacta desde una posición cercana Ha desertado del ejército Del reino de Lesio Está siendo perseguida por Mal rollo ¿eh? Porque me interesa Meterme En el reino de Nesodo Conoce la ubicación De un puesto avanzada clave Que contiene Todas las necesidades Para desarrollar poderes psíquicos Neuroformador de sinlace Y neuroformador de sinlace Bueno pues nada Si aceptas Te convertirás en enemigo Del reino de Nesodo La escuadra que lo persigue Atacará inmediato Está formada por un soldado Eh no 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 A ver Está interesante Es una misión Guay ¿No? Podría ser Protropas Incorpora No podemos saber Cómo es Protropas Pero no me interesa Nada ser enemigo De Del reino En eso Sinceramente Pero Sansón Puede convertirse En vasallo Y eso es una buena Eso es una buena trama Para meterlo aquí En la serie En el lore de la serie Yo creo que es una buena trama Que Sansón sea un vasallo Y que pueda ir excavando Un poquito en el reino Creo que puede estar Bastante interesante Pero bueno Eso es que Sí Es lo que he visto que es Eh ¿Cómo? No puede ser Se me ha autodomesticado Una rata boom Uy 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 No 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 Un momento Un momento Esto permite Rata boom No Vale Perfecto Entonces Tío esto es súper peligroso O sea no puede estar aquí en medio O sea todo de madera Este bicho no puede estar aquí Vamos a hacer una cosa A ver Está guay porque te da el combustible Si la sacrifico explota Una pregunta O sea si le disparas Sí Pero si la sacrifico Podríamos hacer la prueba A ver Vamos a hacer la prueba Eh Areas Vamos a poner un área de De animales Por ejemplo O sea de animales No de Vamos a llamarla a test Prueba Ok Eh Test Vamos a ponerlo Yo que sé Aquí en medio Test Vale y ahora animales Cogemos la rata boom Y se va a ir a test Ok Vale ahí se queda No se va a mover De ahí no se mueve Y ahora lo voy a sacrificar A ver que pasa ¿Quién es tan animales? Garner Podría utilizar a Charcy Por si pasa cualquier cosa No se nada Y estrando vale Cazando cobayas No prefiero que lo haga Charcy la verdad Eh Charcy Ven aquí Charcy Sacrifica O sea Estamos probando Si explota Que yo creo que no Hostia Que si que ha explotado La madre Que lo parió Ala tío Que si que ha explotado Mierda Pues nada Apagar eso por favor Apagar eso tío Ay la hostia Que si que explota tío No tiene sentido que explote O sea Si le rompen las bolsas Donde lleva el líquido ese Combustible Vale te lo compro Que explote Pero si No debería Bueno Otra misión La salvación de Tyne Un prisionero cautivo De Tika Quien coño es Tika Tika hostiles Pues si Bastante hostiles Vamos a seguir leyéndola Un prisionero cautivo De Tika Se las ha ingenierto Para robar una radio Y contactarte Vale Tile se incorpora A la colonia Ok podemos saber Algo de Tile No sabemos nada Se encuentra recluido En un campamento Bajo vigilancia armada Rescátala Y se nos irá Ah que tengo que ir a por ella Uff Hay dos torretas Y un forastero defiende Me parece un poco exagerado Buah Y tengo que hacer O sea Por aquí no puedo cruzar Tendría que cruzar Por aquí abajo Y sur Lo siento Eh no No Está muy lejos No tengo a nadie fuerte En combate Sansón es un inútil Con el rifle de cargas Y en el plan Una cásula de escape Un gardener Llamado Quitao Bueno Un jardinero ¿No? Un gardener Mira hacer escaneas Y una cásula de escape Si sobrevive el impacto Es del reino Enésodo Capturarla Los enfadará Mientras así la rescata Segura Nos interesa ¿Dónde está? Uy Me ha pinto más rara Ah que llevo una máscara Joder Pues no he caído lejos No he caído lejos Vamos a ir a una cama Eh Lugar para dormir En el almacén No se ponga tiquismiqui Chalcy 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 hace el favor Rescata ¿Dónde hay otra leche? Oye pero congelarla tío Vale Chalcy va a poner con el cuerpo Con el cuerpo Como si estuviera muerta Ah déjala ahí Trátala Que llevo una máscara tío Muy fea ¿Cómo está? Bueno sobrevive ¿no? Yo creo que sí Sí sobrevive Bueno Atendemos ahí Y que se pire Con todo antes ¿Has usado la leche Para hacer pinso tío? No ha hecho muchas gracias No 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 ¿Qué está haciendo? Está haciendo pinso Más pinso Con leche Voy a bajar un poco La dosis Vamos a dejarlo en 30 Es que mira Acaba de decir Otro 50 Y no se lo están comiendo Chalcy se intoxican Con comida sencilla Cocinero incompetente Bien Oye Hay que limpiar la colonia Está todo muy sang Hay sangre por todos lados Ya Hay que ponerlos en limpieza A ver O sea Tienen la prioridad y tal Pero ninguno limpia ¿Y tú qué haces investigando? Ah que ya se terminó el proyecto Ah Tiene ya las dos Calidad mediocre Calidad mediocre Bueno Cruz No Cruz No Se va a hinchar a comer tío ¿Dónde va? Equipando Iqua ¿Dónde va? Pero ¿qué hace? Se está yendo muy lejos ¿Qué hace? Cruz ¿Qué haces? No te metas Cruz No te metas ahí Cruz Se está comiendo los huevos tío Sal de ahí que están durmiendo Sal de ahí echando hostias La madre que la parió Se ha metido la hueva A comerse los huevos de los bichos tío Eh Pues se me ocurre una cosa Volver a poner Raciones Es que tenemos comida de sobra en verdad O sea No debería Aquí Esta cama Provisional Asignar a Chelsea Vale Para dormir en la cocina Vale Aquí Comenzar comida sencilla Este está suspenso Este es el de carne Sí Este es el de todo Claro Pero si es que está suspenso tío Ponete primero Hacer hasta tener 10 Me vale Quemadura Quemadura Intoxicación Hostia Chelsea está jodido Lo que me faltaba Lo que me faltaba ya Cruz ha caído Y Chelsea está jodido ¿Quién es el siguiente médico? ¿Qué tiene Sansón? Un 4 Y Chelsea Un 12 Es que Chelsea también está jodido Lo está botando tío Joder Pues nada Sassón Te ha tocado Te ha tocado Rescatará Madre mía Todo el mundo enfermo Tío Otra casula Venga Araña Araña Misógeno Y sueño Aprovechoso Me interesa este tío Del reino de cerveza ¿Estos qué son? Reino de cerveza Hostiles Menos 80 No pasa nada Si se muere Tampoco Más comida para Sansón Hambruna De Chelsea Tío Dale de comer a este hombre Por favor Dale de comer a Sansón Concibiendo pasta No Hace el favor De darle algo a este hombre Alimentalo tío Espérate ¿Qué carne es esa? ¿Qué carne es esa? Ah vale De liebre y ranta Vale, vale, vale Digo No sé que sean las caníbales Vale, vale Ya está Ya está Trátale, trátale Sí Como puedas Y esto por cierto Vamos a instalarlo ya Es la de Sansón Y la otra Yo qué sé Cruz también a veces Ya ha tenido algún delirio mental Se lo ponemos a ella Ya está Qué bien y Sansón Eh Ahora sí Ya no están Ya no están jodidos El dormitorio ¿Quién está apotando? Charci Bueno Yo creo que con esta escena Final Nos podemos despedir ya por hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.